Todo el planeta se ha reunido para despedir a su guerrero más fiel. Todos los ciudadanos reunidos en su funeral muestran respeto. Toda la familia de Oliver está presente, incluyendo a Nolan y a Deborah, quienes están devastados por la muerte de su hijo. El cuerpo de Oliver es puesto dentro de una máquina, en donde según la tradición de Tradesquia, de las estrellas llegan los seres vivos y a las estrellas deben de regresar. Cuando muere, el cuerpo es convertido en energía y lanzado a los cielos. Alan se acerca a Mark, dándole su más sentido pésame. Pero Invencible ataca a Alan, preguntándose si en verdad siente su pérdida, porque de la muerte de Oliver, el único culpable es el propio Alan. ¿Cómo se atreve a pedirle disculpas cuando él fue quien lo envió a su hermano, a su propia muerte, a enfrentarse contra Tradesquia? Tradesquia le pregunta a Samantha si ahora todo se arregla con peleas. A Tom Eve dice que no. Su padre solo está enojado porque perdió a su hermano. Durante la pelea, Nolan quiere intervenir, pero Deborah dice que no lo haga. Invencible, por su parte, castiga con varios golpes a Alan. Este último pide que se detenga, pero Mark no lo hará. Está furioso, pero Alan ya tuvo suficiente y detiene a Invencible. El alien explica que él no mató a Oliver. Fue la regente Traga, diciéndole también que estas son las consecuencias del oficio. Consecuencias de proteger el mundo. Mark le dice que se pudra. Alan también es culpable por enviar de encubierto a Oliver. Tardo o temprano Freddie Mercury lo iba a descubrir y lo iba a matar. Alan entiende el dolor, pero así son las cosas. Mientras el funeral se lleva a cabo, Alan cae de los cielos. Por los golpes de Invencible, Omni-Man se prepara para intervenir. Pero Samantha le pide que no lo haga. No es necesario. Será ella quien intervenga. Por su parte, Alan trata de convencer a Mark que Oliver sabía de los peligros, pero no había opción. Debido a que la coalición estaba en desorden, Oliver se ofreció para infiltrarse. Aún así, Mark cree que Oliver fue a una misión suicida. Alan comienza a darle la razón a Invencible. Pero en estos momentos, Samantha aparece y ataca a los oponentes, separándolos. Mark le pregunta a su esposa qué diablos hace. Pero Samantha le pregunta lo mismo. ¿Qué es lo que está haciendo Mark? Su hija Terra está viendo todo el escándalo y está asustada. Terra ya tuvo suficiente. Ha visto como sus padres estuvieron al borde de la muerte. Vio como su tío murió brutalmente. Mark se calma, lamentándose. Pero le dice a Samantha que Alan es el culpable y quiere castigarlo. Sin embargo, al disculparse, Samantha se enfada. Y al parecer la mujer tiene sentimientos encontrados, diciéndole a Mark que otra vez cometió una estupidez sin pensar las consecuencias. Samantha se prepara y golpea a Invencible. A Tom Eve cree que Mark es un insensible estúpido cabrón debido a los errores de Mark de que siempre se lanza sin medir las consecuencias. Es por esta razón y estupidez de que en primer lugar, Terra creció sin padre por 5 años. Samantha ya no soporta más. Primero fue Armstrong Levy y ahora Troll. A Tom Eve revela que odia a Mark, pero que aún lo sigue amando. Samantha también quería a Oliver porque él dio su vida para proteger a Terra. Mark entiende y la pareja se abraza después del combate. Alan regresa y en el proceso habla con Haluma. La esposa de Oliver no lo culpa y Alan, el alien, dice que ayudará con todo lo que tenga a su alcance y disposición a Haluma. Se lo debe a su amigo Oliver. Terra le pregunta a Alan por qué su padre peleó contra él. Alan la toma en sus brazos, diciéndole que lo lamenta. Y es que su papá estaba enojado. Algo furioso. La pequeña le pregunta por qué le sale sangre de su ojo. Alan dice que su ojo es muy sensible. Y que una vez una pequeña bebé también golpeó fuertemente en el ojo de Alan, lastimándolo. Alan se percata de lo que Terra está por hacer. La niña se disculpa. Por su parte, Mark y Samantha están en lo alto de un edificio tratando de aceptar la muerte de Oliver. Invencible le dice a su esposa que se avecina lo peor. Samantha comprende. Truck mató a Oliver y trató de matarlos a ellos también. Ahora en adelante las cosas cambiarán. Invencible ya no es un héroe. Si va a la guerra contra Truck, Mark lo matará. Samantha cree que ella también tiene que ir acompañando a su esposo. Pero Mark pregunta quién cuidará a Terra. Pero Samantha dice que luego solucionarán eso. Aún así, Mark explica que no irá solo a la guerra. Irá con su padre y todo el ejército con él. Pero Atom Eve insiste en que irá. Pero antes de ir a la pelea final, Samantha junto a Invencible al día siguiente, se casan. Samantha se disculpa con Haluma. Por hacer esto de manera apresurada. Después del funeral de Oliver. Haluma comprende. Después de la boda, Mark y Samantha se van a su luna de miel. Terra quedará al cuidado de sus abuelos. Después de su momento juntos, Mark le dice a Samantha que ya es hora de ir a matar a Truck. Regresando a Tradesquia, Alan el alien ya ha preparado a todo el ejército. Para partir, Alan tiene mucha presión encima y le revela a Tellia que él fue quien presionó a Oliver para que Truaga se convenciera de que el propio Oliver estaba de su lado. Telia queda sorprendida por lo que su esposo había hecho. Alan fue el culpable también de poner en peligro la vida de Mark y su familia, enviando a Truck a su ubicación. Alan está desesperado y triste. Arrepentido totalmente por la muerte de Oliver, su mejor amigo.